Un camarero ha recibido una paliza por prohibir fumar en el bar donde trabaja. La Guardia Civil está buscando a varios individuos que propinaron la paliza y tiraron un taburet al trabajador. La policía acudió al lugar de los hechos, pero no encontraron a los asaltantes. Una ambulancia trasladó a la víctima que sufría heridas en la cabeza. Los vecinos no saben exactamente qué es lo que ha ocurrido, pero insisten en que estas agresiones son cada vez más frecuentes. Eso está muy de moda ahora en toda España. Agresiones a los camareros por el tabaco, está muy de moda ahora. Pero vamos, yo aquí particularmente, yo no veía nada. Mi hijo se ha enterado por otras personas de que había gente allí en el bar y que estaban fumando, le prohibió que fumara y le metieron una paliza. Pero yo no sabemos quién es ni nada. Desde el 1 de enero, FACU ha trasladado a las autoridades sanitarias 1.138 denuncias por incumplimientos en empresas y organismos de la nueva ley antitabaco. Tenemos que la cifra de denuncias y por tanto la participación y movilización de los usuarios es enorme en comparación con otras campañas que se han desarrollado en nuestro país en defensa de los intereses de los usuarios. Ahora toca que las comunidades autónomas realmente movilicen a sus inspectores. En este sentido, Sánchez ha pedido a las empresas denunciadas que asuman el cumplimiento de la normativa para proteger los intereses de sus usuarios y empleados.